Bienvenidos a Cenovenoid, estoy aquí con Javi Davidsell y yo, el Capitán Quark. En el capítulo anterior de Ratchet & Clank, conocimos a nuestros disquehéroes, Ratchet & Clank. Aprendimos a usar los controles y empezamos nuestra aventura galáctica, solo para ser tumbados a un nuevo planeta. ¿Qué aventuras nos esperan el día de hoy? ¡Averigüémoslo, amigos! ¿Estás seguro de que deseas gastar a Titanium para mejorar esta arma? ¡Sí, señor, porque no sé qué estoy haciendo! ¡Sí! Es asombroso, no entiendo qué estoy haciendo. Dice, con Triángulo activamos es lo mismo. ¡Entra a mi oficina! En realidad no tengo oficina, pero puede que me den una si soy el vendedor del mes. ¡No, estás nadando en gitones! ¡Es hora de gastar algunos! ¡Ven a comprar un piromatic! ¡Ah, no manches, eso me quemó! ¡Ya gasté mi dinero, señor! Y este tipo de doblaje me recuerda mucho al humor que tenemos en Xenomenoide. Porque los doblajes de Mario son así. Entonces está chido, es como jugar Xenomenoide, la aventura. ¿De qué sería el videojuego de Xenomenoide? Plataformero, yo creo, ¿no? Porque David ama Mario Bros, yo amo Mega Man y Crash, Mario ama Sonic, Javi ama a las monas chinas. Entonces yo creo que sería una mezcla de plataforma con monas chinas. Y tomar cerveza, sí, es lo que más amamos, de hecho. Más altos, más altos. ¡Ah, no manches! Bueno, él sí está haciendo su chamba, ya me golpeó dos veces, así que sí está haciendo... Sí está desquitando su quincena. ¡Ah, me dio una patada! ¡Wow, wow! Ok, ok, totalmente, se ganó su quincena, casi me mata. No bromeaba con que era un profesional en esto, ¿eh? Ok, y esto va a estar difícil. ¿Soy un Wombat? ¡Un Wombat espacial! Ok, confirmado, amigos. Un multiverso de Crash existe. Y este es el Crash del futuro en el espacio. Te llamabas. Te llamabas. ¿Dónde está el otro? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Un espíritu entró dentro de mí. Sin mi consentimiento. ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡Oh, hola! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Ey! ¿Nos conocemos? Siento un poco del viejo Deja Vu. Ah, no lo creo. ¡Ah! Supongo que al viejo pensadero ya se falta una limpieza. No importa, ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drek. Eh, toda la región está repleta de naves de carga, Vlarg. Debemos sacarte de aquí. No puedo ir a ninguna parte hasta que este infobot esté en manos del Capitán Quark. Estábamos en camino a verlo cuando nuestra nave fue derribada. Tal vez podríamos echar un vistazo. ¡Oh, seguro! Se lo robe a uno de esos soldados, Vlarg. Aquí tiene. Ok. Hola, soy Alonso Drek, presidente de Industrias Drek. Muchos se deben estar preguntando, ¿por qué 300 robots de guerra sumamente armados marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? La respuesta es simple, amigos. ¡Progreso! Hace años tuvimos que irnos bajo tierra por la polución que tal vez, o más bien casi sin dudas, vocacionada por la empresa de mi. Desde entonces, pasamos de fabricar robots a construir planetas. Ahora que nuestro proyecto está a punto de concretarse, debemos hacer todo lo posible para no retrasarnos. Miren, hasta los robots hacen ejercicio, ¿eh? ...que nuestra amistosa armada de robots de guerra debe derrotar a los que deseen detenernos. Las buenas noticias no saben que estamos en camino. Entonces, siéntense, relájense y quédense tranquilos, porque Industrias Drek está trabajando por ustedes. Industrias Drek no está trabajando por ustedes. No, no, no. Quiero esta belleza que tiene como una boca. La quiero. Ah, pero Nito Raditonio. Se escucha muy tonto ese nombre. Nito Raditonio dice... Nito 4 Raditonio para poder comprarlo. Eso resultó. No lo lamentarás. No lo lamentarás. No, yo quería... No, yo quería la otra arma, ¿por qué? Ok. Lo siento. No. ¿Por qué? Yo quería la otra. No. Ah, no. No me la cambies, señor. Una devolución. No. Tengo esta que no quería. Mi mochilita se vuelve. Ah, no. A Clank le saca. No, 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 no. Ok. No podemos respirar con el agua, pero no. Ok, a ver. ¿Todavía tengo la arma? Sí, todavía tengo la pirotécnica. Otra vez. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. No, estúpides. Sube. Miren, voy a subir como sirenita. No, no, espera, sube. Como un delfín. Como un rey delfín. Majestuoso. Quiero, quiero las estas. El nuevo bebé que tiene que compramos. Sin querer. Al parecer le tienen miedo al fuego. Ah, no manches. Es Terminator este tipo. Ok. Se están reproduciendo. Ok, me quedé sin munición. Me quedé sin munición. Ah, es que los enemigos. Derribados. Bien hechos. Gracias, Clank. Eres un buen apoyo moral. Eh, ya. ¿Lo logramos? ¿Era todo? ¿Era todo? ¿Ya? ¿Así? Ok. Una idea. ¿Qué tal una mejora para el Piromatic? No. No quiero el Piromatic. Lo compré por equivocación. No quiero. Quiero este. No tienes suficiente. Lo siento, amigo. Ok. Pues entonces no quiero nada. No quiero el Piromatic. De hecho, quiero devolverle el Piromatic. No hace nada. Por supuesto. Ratchet sabía que tenía que salir a la superficie. Sí. Ah, no manches. Me están atacando. Es como Star Wars también. Esta parte. Me están atacando con todo lo que tienen. Oh, no. No, Ratchet. Oh. Sí, pero. Pero realmente, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ok. Claro que sí, señor. Pero no sé qué es lo que me acaba de decir. Sí. ¿Qué es un gitón? ¿La qué? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. La chiquita. La de enfrente. La modelo. No quiero sugerir que nos está ignorando, pero en caso de que no hayan revisado sus mensajes, tienen unos cuantos esperándolos. Ok. Ese tipo estaba robando porque no hizo nada. Yo quiero el arma. Disfruta de tu nuevo tambor de protones. Tambor de protones. Ok. ¿Y qué hace? Ah, demasiados colores. Espero que nadie tenga problemas de epilepsia porque dan demasiados colores en pantalla. Ok. Vamos a revisar el agüita. No sé a ustedes, pero por ejemplo, en Dead Space 2 y en Dead Space 1, el arma que menos me gustaba usar era la de fuego, eh. La neta, las armas de fuego casi no me gustan. Ahorita que lo pienso, todo lo que es como a la ensayamas casi no me gusta, eh. Odio el piromagnatic 3000. Ah, el puente se rompe. Ok. Esto va a estar complicado porque... El piromagnatic solo se empuja. Ah, no, sí están reventando. Ok. Ay. Estaba muy cerca. Es que el piromagnatic no tiene mucho alcance. Maldición. Ya se me acabó el piromagnatic. Creo que no hace nada. Me estafaron. Yo pensé que era como un tipo de cañón láser mamalón. Pero no, no hace nada. De hecho, ya casi muero. Ok. Odio, odio también el cañón. Porque no sé qué está haciendo. Ok. Ok. ¿Qué es un mago después de comer? Magordito. Ahí está. Ese es el chiste. El chiste malo de hoy. Ay, güey. Está escrito mucho. Cuéntame. A ver. ¿Dónde me quedé? Ya no sé dónde estoy, amigos. Ah, solo estaban. No sé. Se han peleado hace rato que estaban borrachos. Están peleando. Ya puedes cambiar de arma. Ok, ya la cambié. Esa debe ser la nave del alcalde. Esta es una transmisión para los guardias galácticos. Por favor, necesitamos ayuda. Habla Agnog Backwash, alcalde del cráter Tobrak de Novalis. Y en teoría, esto no debía ser tan complicado. No, me mataron. Ok. Ok, no tengo municiones. Vamos a cambiar de arma. Uy, casi me da... ...la mollerita. Ok, sube de nivel. Nivel 2. Ok. Sí, señor promedio, sal. Se parecen a los azules de Rick y Morty, ¿no se acuerdan? Los de entidad. Ah, no, o unidad, perdón, de unidad. Backmarks. Espera, Skidback Marks, el profesional de las tablas voladoras. Él me envió este infobot de Aridia y los Blark me han estado siguiendo desde entonces. Aquí, echa un vistazo. ¡Hey, tío Backmarsh! Aquí Skidback Marks. Ya sabes, tu sobrino. Mi agente y yo estamos en el evento vanguardista de la tienda de... Los Eminem. Aquí en Aridia, y esto ha sido todo un viaje. Conocí a toda clase de gente. Admiradores, celebridades, mis patrocinadores de Gadgetron. Hasta pude firmar autógrafos para unas extrañas criaturas llamadas los Blark. Supongo que trabajaban en algo aquí en Aridia. Espera, espera un momento. Hidrocultivadora. Todos estos diálogos, todos estos diálogos, todos estos diálogos pueden haber sido creados por fenomenoide. ¿Debemos llegar a Aridia? De acuerdo, pero primero tenemos que reparar nuestra nave. La del fontanero. Aunque no lo sabían, pronto estarían tan cerca de la grandeza que podrían oír el sonido de sus grandes músculos al flexionarse. Pero primero tendrían que enfrentarse a un tiranosaurio zombie come cerebro. ¡Wow! ¡Qué específico! ¿En serio? ¡Hey! ¡Espera un minuto! No recuerdo ningún tiranosaurio zombie come cerebro. ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Agua fiestas! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Nos trolearon! ¡Me ganan! ¿Qué? ¿Qué meta fue eso? Estuvo chido eso. Bueno, creo que ya acabamos por el día de hoy. ¡Ganamos un trofeo! ¡Qué chido! No sé. Esperen. Se está guardando. Creo que ya acabamos. La neta, está bastante bueno. La verdad, me está gustando demasiado, demasiado este juego. La verdad, no sé qué opinen ustedes. Pero la neta, a mí me está gustando bastante. Pero bueno, Ratchet & Clank fue hermoso, la neta. Ratchet & Clank fue hermoso, la neta. Adiós, amigos. Adiós, amigos.